La única construcción de dos pisos delincario Un centro de reuniones inca de más de 70 metros de largo Un pueblo colonial con decenas de pianos y zipline por 10 bolivianos Esto solo en Inkayacta y Totora Acompáñenme en este video a descubrir más de estos dos magníficos lugares A tan solo unas horas de la urbe Cochabambina Atravesando los valles de la hermosa Yacta Nos adentraremos en la provincia Carrasco Que dentro de su territorio tiene dos gemas invaluables Que pueden ser disfrutadas por visitantes de todas partes de Bolivia y el mundo entero Ofreciéndonos una mezcla de rica y profunda historia y emocionantes aventuras Una combinación que por supuesto no te puedes perder Partiendo de la ciudad de Cochabamba tras un par de horas de viaje Y antes de llegar a la comunidad de Pocona Encontraremos el primer sitio Una zona milenaria con historia que se remonta a épocas anteriores a la colonia Por supuesto estamos hablando del sitio arqueológico de Inkayacta ¡Huele a historia! Luego de seguir el camino de tierra y los letreros que nos indican la dirección correcta A los restos de la civilización Inca Lo primero que veremos será el centro de interpretación y boletería En el lugar cancelaremos un total de 15 bolivianos 14 bolivianos como entrada Y un boliviano que irá destinado al centro de capacitación de Inkayacta Centro que se encarga de formar a los guías comunitarios Mismos que nos brindarán una visita guiada de cerca de una hora por todo el complejo Acá podremos aprender del funcionamiento y distribución de los antiguos asentamientos incas Ahora si viene lo chido En Inkayacta se estima que vivían cientos de personas de diferentes oficios Pero uno de los más importantes fue el inca Tupac Yupanqui Fundador de la ciudad En el sitio observaremos los restos de la casa del inca Una casa que en su momento fue de dos pisos Una rareza en todo el incario Igualmente encontraremos sus peculiares plazas Cada una destinada a uno de los solsticios Y en las cuales se realizaban sacrificios en fechas específicas Hoy en día todavía se llegan a celebrar estas fechas por los pobladores de las comunidades aledañas Especialmente el 21 de junio y el 21 de diciembre Inkayacta se encuentra ubicada estratégicamente en el centro del imperio inca Además que Cochabamba era uno de los centros de producción de alimento más importantes Esto queda demostrado en las famosas colcas O silos de almacenamiento de varios metros de altura De esta forma Inkayacta fue en su momento una de las ciudades más importantes Y reunía regularmente a jefes de todas partes del Tahuantinsuyo Por lo tanto para dar lugar a estas reuniones se construyó Kayanka Un masivo centro de reuniones de 78 por 25 metros y unos 12 metros de altura Hoy en día todavía podemos apreciar parte de la estructura E incluso algunos restos de revoque con pintura roja Que nos dejará imaginarnos lo majestuosa que fue por dentro en su momento Kayanka Aunque lamentablemente una buena parte fue demolida por los españoles Cuando examinaban la zona en busca de tapados de oro Finalmente dentro lo más resaltante también podemos mencionar a la Pacha Esta cascada que se abre paso rompiendo la montaña Y que anteriormente fue el suministro de agua para los habitantes de Inkayacta Y un lugar de baño exclusivo para las vírgenes y sacerdotisas que se encontraban en el lugar Inkayacta te transportará al pasado y de la misma forma lo hará Totora Totora se encuentra a tan solo una hora más de viaje desde Inkayacta Y a un total de dos horas y media desde la ciudad de Cochabamba Este hermoso pueblo nos recibirá con su distintiva entrada Y desde que lleguemos veremos casas de un estilo colonial particular Que le dan un atractivo único a sus pintorescas calles Si bien es cierto que muchas de las construcciones están restauradas O tienen un estilo más moderno Esto se debe a que en 1998 uno de los terremotos más fuertes registrados en nuestro país azotó la región Aikile y Totora fueron los centros poblados más afectados El desastre natural dejó un total de 124 víctimas fatales Un derrumbe del cerca del 80% de las edificaciones de ambos pueblos Y un número de damnificados que alcanzó los 15.000 habitantes Sin embargo a pesar de esto esta región de los valles cochabambinos Demostró su valentía y se levantó con más fuerzas Recomponiéndose y reconstruyendo a ambos poblados Otra de las curiosidades de este pueblo Son la increíble cantidad de pianos Que en algún momento se encontraban en cada casa Por eso es que uno de sus apodos es La ciudad de los 200 pianos En la época de la colonia Totora era uno de los principales centros de producción de coca de la audiencia de Charcas Debido a esto fue que decenas de adinerados españoles se asentaron en Totora Para aprovechar este boom Creando edificaciones bastante modernas para la época Y trayendo consigo los famosos pianos Luego de la revolución y reforma agraria de 1952 La mayoría de los hacendados abandonó la ciudad Y se llevó consigo gran parte de sus pertenencias Especialmente los pianos Sin embargo ya desde hace varios años Y gracias a la realización del Festival del Piano Se está logrando recuperar esta hermosa costumbre tan especial para todos los totoreños Como una yapa más tenemos la tétrica e injusta historia de la cruel Martina Una mujer que fue apodada así luego de los macabros sucesos que se suscitaron en la época de la colonia Martina era el nombre de una joven totoreña que junto a su tía atendían una chichería Un día llegó a Totora un nuevo corregidor Y ese al ver la gran belleza de la joven Martina se enamoró perdidamente de ella El corregidor intentó cortejar a la joven Pero cada intento era negado rotundamente El corregidor frustrado dejó correr su ira Abusó de Martina y lamentablemente la dejó embarazada Martina decepcionada y furiosa porque el corregidor la dejó a su suerte Sin reconocer las consecuencias de sus actos Llegó a tener al niño Sin embargo se le ocurrió una de las más cruentas venganzas Ella terminó asesinando a su hijo y lo cocinó Se dice que preparó un plato de chicharrón Que luego le fue servido al corregidor Sin que éste supiera su macabra procedencia Cuando se enteró del hecho horrorizado Mandó a que fusilen a Martina Hecho que se llevó a cabo inmediatamente Hoy en día se puede visitar la casa donde vivía Martina Así también como el árbol donde fue fusilada Esta es una historia real Que fue adaptada en diferentes versiones Como la novela del señor Augusto Guzmán O la película boliviana de 1989 Vaya dato perturbador Pero ya pasando un tema un poco menos perturbador Y pasando por último a la parte de aventura No podemos obviar la increíblemente económica oportunidad De realizar Zipline por solo 10 bolivianos Y también pasar por un puente tibetano Por tan solo 10 bolivianos más Este sitio de aventura extrema Se encuentra a tan solo unos minutos del centro de Totoro Aquí tendremos la oportunidad de realizar esta actividad de turismo de aventura Con todas las medidas de seguridad incluidas Y un equipo en muy buenas condiciones Que te asegurarán que llegarás sin problemas al otro lado Y que sin duda te dejará con ganas de realizar el salto una vez más Y el precio lo incluye Por 10 bolivianos tienes una yapa de un salto más Dos saltos por solo 10 bolivianos Algo totalmente imperdible Finalmente disfruta de esta mágica provincia Aprovecha y quédate una noche para conocer más a fondo Los encantos que se encuentran escondidos en cada esquina de Totoro en Kayakta Recuerda viajar responsablemente No seas un sucio Siga el consejo del mapache Que el mapache sabe Hasta el siguiente video Y sigamos explorando ¡Suscríbete al canal!